Buenas noches, creo que fue un partido que el marcador no refleja lo sucedido en el partido. Tuvimos hasta cuatro ocasiones claras para aumentar el marcador. Y creo que estuvimos en externos canales muy serio y concentrados. Estoy contento por el funcionamiento del equipo. Pero no estoy contento por el resultado. Con Brasil seguro que no vamos a tener tantas oportunidades. Estaba viendo la estadística, hicimos 20 tiros. ¡Suscríbete al canal de fútbol de un saldo! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal para amén junto a todo el grupo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.